La sube lo que deja, se apaga bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morir a la humanidad Porque claro, ve las cosas que ayer no dio ni va a existir Sobre su pena se posa, quiere vivir para seguir Y aunque pierda la batalla, otra ella ya, algún día va a acampar Y otra ella, que la descuenta, sabe que no es el papá Hoy te da lo que no mira, se pone en pie, ni quiere hablar Y a su boca se ponía, lo que una vez es el que se va a morir Su pasión se va a morir, con un chico para ver con la felicidad Al dolor que supo ser, y el que ahora ya viene por ver Por ser siempre es el pecho, aunque el dolor no exista más Para vida con su pecho, y su canción vuelve a sonar Aún recibe los aplausos, su voz de sal, y la que tiene Y conecta con sus brazos, quiere revalar, no caeré Y aunque pierda lo que tengas, se va a morir, no caeré Y aunque pierda lo que tengas, se va a morir, no caeré Y aunque pierda lo que tengas, se va a morir, no caeré Y que su paciencia va a morir, con un chico para verlo de final Al dolor que supo ser, y el que ahora ya no tiene el poder Se me escucha en un valor, y entre los flores que siempre apuntan el sol A su cruz a su mare, que sonríe con el voz su propia vez Y aunque pierdas, no caeré Si o sea, se va a la noche, que su cara Y yo, hasta acisi de la noche Deseando, no, sin competitor Y yo, hasta acisi de la noche Sería o la noche Si o sea, vas a más tu coche Buscar en esa, que la respuesta sabe que no es el mar Su margen se va a montar, no es mi compadre, no es mi carácter A la hora que se posee, ya que ahora ya no quiere volver Se refugia en mi valor, y entre los flores que siempre apuntan al sol A ti cruza su pared, resumiré lo mejor, su propia vez Se refugia en mi valor, y entre los flores que siempre apuntan al sol A ti cruza su pared, resumiré lo mejor, su propia vez Se refugia en mi valor, y entre los flores que siempre apuntan al sol Muchas gracias